Buenas noches, don Javier. Un placer de nuevo estar con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, da la impresión de que la Fiscalía Anticorrupción les ha hecho caso a ustedes y se ha dado cuenta de que efectivamente Chimo Puig no estaba entregando toda la documentación y está reclamando papeles, ¿no? Efectivamente. Para aquellos que decían que esto no era nada y que esto era una invención del Partido Popular, pues aquí está, que esta causa que empezó hace y que llevamos investigando más de tres años, aunque la denuncia se formalizó, la querella, en diciembre del 2017, pues va a su curso y esta es una de las partes en el Juzgado de Instrucción número 4, pero hay otra en el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia y donde ya está a punto de sentarse en el banquillo. Nos han solicitado formular escrito de acusaciones al director general de Política Lingüística al que le pedimos seis años por un delito de falsedad en el documento público a la hora de facilitar la información de las ayudas que el gobierno del señor Puig le ha dado a las empresas de su hermano, del hermano del señor Puig, y el problema no está, y quiero clarificarlo, en las ayudas que se dan. Hombre, sorprende que desde que el señor Puig es presidente, pues se hayan multiplicado prácticamente por cien, más de un por cien las subvenciones. Era una empresa pequeña, de una zona de unos 4.000 habitantes, entre la zona y la comarca, que ha pasado de recibir 20-30.000 euros a casi lo que nosotros tenemos contabilizado 1.200.000 euros, ¿no? O sea, el problema está y el presunto delito e irregularidades están en la forma en que el hermano del señor Puig justificaba esas subvenciones. En esa forma de crear, hoy se está viendo cada día qué pasa, vamos viendo, y así lo están viendo también los distintos organismos implicados, pues una trama para captar subvenciones públicas. Luego no se hacían las cosas, los programas, las cuñas de radio, los boletines informativos, los programas de radio y de televisión, pero sí que se ha creado toda una estructura para cobrar subvenciones. Las empresas de la familia Puig han recibido subvenciones de hasta cuatro consejerías diferentes del gobierno valenciano. Han recibido de educación, de presidencia a través de turismo, de infraestructuras y de economía. O sea, no había ventanilla a la que no fueran a reclamar. Efectivamente, por eso se lo digo. Hay un atestigo que ha declarado en la Fiscalía anticorrupción y que dice que efectivamente una persona vinculada con uno de los socios del hermano del señor Puig, que oyó literalmente como decían, ahora cuando Chimo Puig sea presidente nos vamos a forrar. Y efectivamente, eso fue una premonición y desde luego se ha cumplido con creces. Mire, por ahora lo que sabemos es que en todas las consejerías que vamos pidiendo pues hay alguna subvención. Y no solamente en la Comunidad Valenciana, sino también, como usted ha dicho al principio, hay subvenciones dadas por la Diputación de Barcelona, por el gobierno del señor Torra, por el gobierno de Aragón, que es lo que la Fiscalía anticorrupción quiere y ha reclamado todos esos expedientes para ver si se han justificado bien o no. Porque para que la gente lo entienda, se trataba de presentar una misma factura, la han presentado tres y cuatro veces para cobrar, para utilizar esa factura, para justificar un gasto y así cubrirlo, cobrarlo cuatro veces, de cuatro consejerías o de cuatro administraciones diferentes. Y ahí está la presunta irregularidad y el delito. Tú haces un proyecto que a veces ni se hacía, lo presentas esa misma factura y cobras de cuatro administraciones. Y también intuimos, y eso es lo que hemos pedido desde las Cortes Valencianas, al gobierno Balear, porque es posible que hayan recibido también ayudas del gobierno Balear, pero esto todavía no lo tenemos acreditado. Del gobierno de Aragón y de Cataluña está acreditado, así como la Generalitat Valenciana, de esas cuatro consejerías que usted ha mencionado. Bueno, pues en espera de ver qué pasa con Baleares, cuénteme, doña Isabel, cómo se puede montar una trama para que si yo, como gobierno de Valencia, doy subvenciones al valenciano, las hago a través de Esquerra Republicana en la Generalitat de Cataluña, en el gobierno de Aragón del socialista Lambán y que al final también acaben revirtiendo en la familia de Francis Puig. ¿Cómo se hace una cosa de estas? Pues se hace porque son unos profesionales, porque ya lo dijeron, ¿no? Es decir, lo que han creado cuando llegue el señor Chimo Puig, cuando llegue nuestro hermano a la presidencia de la Generalitat, nos vamos a forrar. E insisto, esto no lo dice Isabel Bonicho, el PP, esto lo dice una testigo que los escuchó y que ha declarado ante la Fiscalía Anticorrupción y así está en los autos. Pero es más, mire usted hasta donde llega, han creado todo un entramado, estamos hablando de su domicilio social en Morella, que es una ciudad preciosa del norte del interior de la provincia de Castellón, con apenas 2.300 habitantes, una comarca de 4.000 habitantes, donde el hermano, el señor Puig y sus socios, falsificaron hasta los datos de audiencia, estaban hablando de 35.000 personas. Cuando todo el mundo que conoce esa comarca sabe que solo hay 4.000 personas. Efectivamente, limítrofes con Morella, tenemos a Cataluña, Tarragona, y se han pedido dentro de la xarxa subvencionada por el gobierno catalán y la Diputación de Barcelona, la xarxa Canal Maestra de Televisiones para fomentar el catalán, ni siquiera el valenciano, porque la lengua oficial en nuestra comunidad es el valenciano, pues de ahí han recibido ayudas que también han presentado las mismas facturas. Llega la desfachatez hasta tal grado que en una de las subvenciones lo justifican con el alquiler de una nave, que es una nave abandonada en un polígono industrial, lo sacaba un compañero suyo, Loreto Chando, en Valencia Plaza, abandonada, que es propiedad del padre de Chimo Puig, donde decían que allí estaba la sede de la televisión local, y por lo tanto eso era un gasto subvencionable, y por el cual pagaban un contrato de arrendamiento 250 euros, estamos hablando de aproximadamente algo más de 2.000 euros, que presuntamente han sido irregulares porque se ha podido comprobar que allí no está la sede de la televisión local, y por lo tanto no se ejerce ninguna actividad en esa nave, pero también es verdad que han cobrado una subvención por decir que en esa nave está una televisión. En fin, un auténtico entramado para cobrar ayudas del gobierno catalán en fomento de la lengua, y también con el gobierno de Aragón, porque hay una zona limítrofe con el norte de la provincia de Castellón que dicen que compartimos una misma lengua, que insisto, no es el valenciano, que es la lengua oficial según el Estatuto de Autonomía de los Valencianos, sino el catalán, la unitad de la lengua, pero bueno, de esto ya sabemos mucho, porque encima le hemos ganado también, ha declarado el Tribunal Supremo recientemente nulo, algunos artículos de un decreto de usos lingüísticos, usos administrativos del valenciano en la administración, y de una oficina lingüística que creó el gobierno del señor Puig, a semejanza de la oficina lingüística del gobierno catalán para perseguir a los que en el ejercicio de su libertad deciden rotular en castellano y deciden libremente mantener una conversación en castellano y no en valenciano cuando las dos lenguas son cooficiales en esta comunidad. Y toda esta trama que financia la familia de los Puig está basada en los medios de comunicación. Hay periódicos, hay televisiones locales, hay productoras de contenidos y hay también facturas emitidas a la televisión autonómica, a APUN. Efectivamente, así es. Han ido de una pequeña televisión y radio que, insisto, en una comarca de 4.000 personas, por lo tanto, no hay capacidad material ni audiencia suficiente para acometer todos estos proyectos por los que reciben tantísimo dinero de todas las consejerías. Por ejemplo, en proyectos de desarrollo local, es la única empresa de comunicación que lo ha recibido en la Comunidad Valenciana y han recibido 60.000 euros. O sea, para anunciar, en fin, en una comarca, insisto, de 4.000 personas, donde viven 4.000 personas, 60.000 euros. Imagínese usted que recibe usted 60.000 euros. Pues efectivamente, han creado toda una red. Pero es que, además, en el caso de esto, no solamente lo están investigando dos juzgados, el número 4 y el número 9 de Valencia. En uno, en el número 9, se va a abrir juicio oral si no pasa nada contra el director general de Política Lingüística, por mentir en una respuesta, por decir que se habían controlado estas subvenciones cuando ha quedado demostrado, o eso se demuestra en el juicio, pero hay indicios de que eso no es así. Sino, además, también es que la televisión pública APUN expulsó a la empresa del hermano Puig y a sus socios de un concurso y la acusó por pactar precios. Estamos hablando de lotes, de retransmisiones y lotes de hacer algunas actividades para la televisión pública valenciana de algo más de 300.000 euros y el propio órgano de contratación expulsó a las empresas del hermano del señor Puig, del presidente Puig, porque estaban, los pillaron pactando precios para así repartirse el pastel. Y esto ha sido la propia televisión pública que lo llevó a la Comisión Nacional de la Competencia, que lo pasó a la Comisión Nacional de la Competencia Autonómica en la Generalitat Valenciana y que también lo está investigando, donde no nos quieren dar esa documentación, pero nos dicen que podrían haber incurrido también en un delito de alteración de las contrataciones públicas y del precio público. Por lo tanto, la verdad es que esto es una madeja que a medida que va investigando el PP y el juzgado, la Fiscalía, la Guardia Civil, el propio juzgado, pues se van destapando más y más presuntas irregularidades y veremos en qué queda todo esto. De momento, dos juzgados investigándolo y varias consellerías también que de oficio, por cierto, las de Compromís, han abierto expedientes para revisar todas estas ayudas. Maremeua, lo que va a salir de ahí. Estaremos muy atentos. Bueno, doña Isabel, aprovechando, cuéntenos cómo está la Comunidad Valenciana tras la pandemia, llega el verano, llega el turismo, la costa valenciana, cómo están los negocios, los hoteles, los restaurantes, ¿están funcionando? ¿Hay temor? Cuénteme. Bueno, pues la verdad es que hay temor. Se está trabajando por parte de los ayuntamientos. Yo quiero reconocer, el Ayuntamiento de Benidorm está haciendo un trabajo excepcional. Está siendo complicado y difícil. En general, la gente está teniendo bastante responsabilidad, pero es verdad que ni los hoteles están al 100%, ni la hostelería está al 100%. Hay nerviosismo, preocupación y, sobre todo, hay mucha inactividad del gobierno de la Generalitat Valenciana. Mire, mañana mismo nos reunimos con todos los sindicatos médicos, toda la plataforma de MIR, de los médicos MIR residentes, que han amenazado con una huelga. Nos estamos reuniendo con los sindicatos de enfermería, coincisto, con los sindicatos médicos, con todo el sector de la hostelería, porque hay bastante indignación. Indignación porque no llegan las ayudas, indignación porque no hay proyectos de futuro y, sobre todo, porque el señor Puig no está aprovechando, tiene la cabeza a ver cómo recaudan las empresas de su hermano, cómo sale de este lío, y no está aprovechando esta situación de mayor control de la pandemia para preparar todo el sistema de la sanidad pública valenciana. Hay muchísimos problemas en la atención primaria. Se prometió que se abriría, usted que conoce en la Comunidad Valenciana, la gran afluencia de turismo, no solamente de otros países, de otras comunidades, sino el propio turismo en la Comunidad Valenciana, que la gente se traslada a sus segundas residencias. Se dijo que se abrirían en los centros médicos y ambulatorios de las zonas de playa. Solo se han abierto 77, sin personal, no se está cubriendo al 100% las bajas que se están produciendo y la verdad es que hay mucho malestar y, sobre todo, nos preocupa y le preocupa a todo el sector la vuelta al colegio en septiembre, de cómo va a ser esa vuelta al colegio. Hicimos una propuesta de por qué no se colocaba o se contrataba un enfermero o enfermera escolar en cada uno de los 2.477 institutos y colegios de la Comunidad Valenciana. Estamos hablando de un presupuesto de unos 6 millones de euros que puede asumir la Generalitat Valenciana perfectamente y la verdad es que hay una inactividad total tanto en materia educativa como sanitaria y económica. Por lo tanto, se vive con optimismo y con ganas de salir adelante, pero con preocupación de un gobierno que está totalmente agotado y paralizado. Pues todo nuestro apoyo a todos los sectores económicos de la Comunidad Valenciana, también todo nuestro apoyo en materia sanitaria. Doña Isabel Bonich, presidenta del PP de la Comunidad Valenciana y síndica del Grupo Popular en las Corts Valencianas. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.